He demorado a subir contenido al canal porque he estado poniendo en práctica nuevas estrategias y nuevas técnicas. He adquirido nuevos conocimientos y lo he ido implementando dentro de mi sitio web, dentro de mi canal de YouTube y dentro de la plataforma privada del legado Gave. Y pues estoy probando los resultados. Me he enfocado un poco en eso y en algunas cosas adicionales, en algunas nuevas noticias que tendré para el canal. Pero sí he estado al pendiente de todas las dudas y todos los comentarios que me han dejado. La pregunta que comúnmente me hacen es ¿cómo pueden retirar el dinero? ¿Cómo pueden recibir el dinero de los servicios que prestan a través del internet? Y te voy a demostrar por lo menos acá los que personalmente yo he utilizado y que te recomiendo que puedas utilizar dentro de las plataformas freelancer en las que desees trabajar, dentro de tu sitio web en línea, para recibir o enviar pagos. Ok, bueno, ahora si nos vamos a la plataforma de freelancer, podemos notar cuando abrimos nuestra cuenta que si nos vamos a la opción acá, donde se encuentra el saldo, colocamos el mouse por encima y nos vamos a la opción de retirar dinero. Cuando nos vamos a la opción de retirar dinero, nos va a enviar acá hacia la solicitud de retiro. En este caso, te dan las diferentes opciones. Por lo menos la primera opción que te da, Retiro Express, PayPal, que es la que ya les he comentado a través del canal, Skrill, que es un monedero digital también similar a PayPal, Transferencia Bancaria o Tarjeta de Débito Freelancer. La tarjeta de débito freelancer ustedes la pueden utilizar con el saldo que tengan en su cuenta freelancer. En este caso, por lo menos acá, lo que es Retiro Express, te comenté que es el método más rápido para retirar fondos directamente a tu cuenta bancaria local, disponible solamente en algunos países. Por lo menos, si seleccionamos esta opción de Retiro Express, nos va a salir una oferta de que es más gratis, siempre en diferentes opciones que utilicemos de la plataforma nos van a realizar esta oferta, pero simplemente tienen que bajar acá y darle la opción que dice saltar este paso por ahora. Muchas personas me han preguntado de si trabajar en freelancer es pago, que le piden un pago, que no es gratuito. Por lo menos, simplemente tienen que bajar a la parte inferior de esas solicitudes de pago, de ofertas que te hacen ahí en la plataforma y puedes darle continuar y seguir usándola totalmente gratuito. Ahora, si seleccionas por acá, por lo menos, la opción de Retiro Express, puedes ver de que puedes seleccionar el importe retirar. El importe de retiro, como mínimo, 30 dólares y como un máximo de 10 mil dólares. Ahora, por lo menos, acá te dice proporciona tu información bancaria. Entonces, esta es la cuenta a donde se enviarán los fondos. Aquí colocas la dirección del banco, el routing, la ciudad del banco, número de cuenta y el tipo de cuenta, por ejemplo, cuenta de cheque. Para tener una cuenta bancaria en la cual puedas retirar el dinero, por lo menos, esta es una opción de cuenta bancaria. Y la otra opción, si vamos acá atrás, es transferencia bancaria. En este caso, yo tengo bastante tiempo sin utilizar mi cuenta freelancer porque estoy generando otras fuentes de ingresos, pero por lo menos, la que yo comúnmente usé fue Paypal. Si nos vamos a la opción de Paypal, le damos a saltar este paso por ahora. Podemos ver que aquí nos dice agregar una cuenta Paypal, importe retirar, seleccionas cuánto dinero deseas retirar y le das a retirar fondos y automáticamente ellos te procesarán el pago para retirarlo a tu cuenta de Paypal. Screen nunca lo he usado, no sabría recomendarte exactamente si ese sistema de pago que tan recomendable sea o que si es bueno o no, pero por lo menos, si nos vamos aquí, en el área de transferencia bancaria, a mí me está pidiendo una verificación de identidad actualmente, supongo que por el tiempo que he durado sin usarlo, pero será similar, te pedirán los datos de una cuenta bancaria. Si vas a realizar un retiro a través de Paypal, ellos te piden que la cuenta de Paypal esté verificada. Eso significa que tu cuenta debe tener agregada una verificación de identidad, ya sea una tarjeta de débito o una cuenta bancaria con la cual tú puedas demostrarles a ellos que eres una persona real. Ese es uno de los requisitos que está exigiendo. Supongo que por aspectos legales, anteriormente no lo hacía la página, pero lo está haciendo actualmente. Entonces, por lo menos, ahora te preguntarás qué puedes hacer si no tienes una cuenta Paypal verificada y no tienes una cuenta bancaria en la cual puedes recibir esos dineros. Y si no tienes forma de verificar tu cuenta Paypal, también te puedes crear una cuenta de Payoneer. Por lo menos Payoneer es una plataforma que te presta el servicio para que tú puedas cobrar el dinero que te pagan las empresas. Algunas plataformas freelancer tienen automáticamente la opción de seleccionar retirar el dinero a Payoneer, pero en este caso, por lo menos Freelancer no tiene una opción directa que diga retiras dinero a tu cuenta de Payoneer. Lo que sí puedes hacer es seleccionar la opción dentro de Payoneer que dice Global Payment Service. La opción de pagos globales de Payoneer lo que te permite es que ellos te crean cuentas electrónicas en diferentes bancos, en diferentes países, puedes tener una cuenta en dólares, en euros, en libras esterlinas y en Yens, que es la nueva opción que agregaron. Entonces, por lo menos acá, cuando tú te vas a la opción de pagos globales, te dice cuál es tu cuenta receptora en dólares, en este caso, que sería la que utilizaríamos en Freelancer. Y, por lo menos aquí te dice los datos del nombre del banco, la ruta, el número de cuenta, el tipo de cuenta y el nombre del beneficiario que creó la cuenta. Entonces, es importante que cuando tú te crees tu cuenta de Payoneer coloques todos tus datos reales, al igual como lo he recomendado en la cuenta de Paypal, colocas todos tus datos reales y luego ellos te generarán esta cuenta. Debes colocar información bancaria, si la tienes disponible, del país en el que tú encuentres, colocas todo de forma real y ellos te crearán esas cuatro cuentas y con estos datos tú puedes realizar cobros de ese tipo de plataformas. Entonces, esta es una herramienta muy útil y, por lo menos, ellos acá te ofrecen enviarte luego de que tú ya tienes más de 30 dólares dentro de la cuenta, te envían de forma gratuita una tarjeta Mastercard en la cual te llega en un mes. Yo tengo la mía, me llegó en un mes exactamente y, pues, le puedes dar uso porque es una tarjeta de crédito con la cual tú puedes realizar pagos en línea, compras y de algún servicio que tú necesites. Todo como una tarjeta funciona totalmente normal. Adicional a eso, dependiendo del país donde te encuentres, tú puedes retirar el dinero directamente a tu cuenta bancaria. Las comisiones varían de país en país, pero le puedes retirar el dinero de allí o puedes ir a un cajero automático con tu tarjeta y retirarlo con el código PIN que tú le crees aquí a la tarjeta luego de que la actives al momento de llegarte la tarjeta. Entonces, por lo menos con estos datos del Global Payment Service, tú puedes colocarlos como si fuese una cuenta bancaria. Es tu cuenta bancaria electrónica y lo puedes utilizar dentro de las plataformas para hacer retiro de tu dinero. Un dato muy importante acá es que Payona te permite las transacciones de persona a persona, pero no es un servicio que esté especializado para usarlo de esa forma. Lo puedes hacer en ocasiones cuando contratas a una persona o si quieres enviarles fondos a un compañero, pero ellos exigen de que las fuentes de financiamiento de tu cuenta sean directamente de empresas, como en este caso Freelancer, Fiverr, Upwork, o cualquier Workana, cualquier plataforma. De hecho, esta plataforma es como Amazon. Si tienes alguna tienda de afiliados en Amazon en la cual Amazon te realiza pagos de ti, tú puedes realizar los cobros a través de tu cuenta de Payoneer y utilizarlo en tu país local y puedes retirar el dinero en cualquier ATM. Bueno, sé que este video será de ayuda para ti. Aprovecha estas oportunidades. En la parte inferior de este video te estaré dejando un link donde podrás crearte la cuenta de Payoneer si deseas utilizarla para retirar tu dinero y tener tu tarjeta física para poder utilizarla en tu día a día. Adicional a eso, si no conoces Freelancer.com te estaré dejando también un link para que te inscribas y comiences a generar ingresos dentro de esa plataforma. Por otro lado, comentarte también que estoy creando un material para explicarte paso a paso cómo funcionan las estructuras y el flujo de dinero a través del Internet en la era actual, en la era de la información, para que tú decidas de qué manera generar ingresos con estas grandes oportunidades que se presentan a través de Internet. Si quieres estar al tanto de toda la información, de todos estos consejos que te estaré dando y estas asesorías, puedes suscribirte ahora mismo y compartir con todos tus compañeros para que los apoyes a generar ingresos en línea, para que aproveches estos consejos, esta información de valor. Y si tienes alguna duda, puedes dejarme en la parte de los comentarios y con gusto te la estaré respondiendo para apoyarte en el desarrollo de tu negocio, en el desarrollo de la construcción de tu negocio en línea y que puedas sacarle el máximo provecho a toda esta información. Así que gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.